Como alertando o poniendo, es mi responsabilidad como miembro del Consejo de Administración del Hospital, donde nosotros ponemos la firma y bajo nuestra responsabilidad pasa lo que puede pasar. Nosotros tratamos de lo que sea lo mejor, lo mejor, que tengan la mejor atención, la mejor calidad de atención los pacientes, porque en definitiva, lo que estamos nosotros peleando en el buen sentido de la palabra es que el paciente venga y se siente satisfecho, más allá que tenga su dolencia, que se tenga satisfecho. Te comento, el problema surgió ayer, yo siempre recorro, siempre estoy recorriendo el hospital y siempre hay esos malestares, que no le gusta la comida, que pin, que pan, una cosa así. Pero resulta ser que ayer, bueno, nosotros no teníamos versiones ya, pero ayer cuando hago mi recorrido, como lo hago en representación del personal no profesional, que estoy avalada entre la ley 26-95, me encuentro que el postre estaba vencido, y si ustedes lo pueden tomar en la cámara, lo pueden tomar, el postre, el flan estaba vencido, con fecha 20 y ayer eras 22. Y la gelatina, y la gelatina estaba justo vencida, vencía ayer 20, ayer 22, vencía la gelatina. Y después, cuando verificamos que el pollo estaba crudo, que le faltaba cocción, no, que estaba crudo, crudo, que le faltaba cocción, también verificamos. Con la supervisora, con la supervisora y los demás compañeros, pedimos que se retire la alimentación e hice un acta que hoy le voy a dar entrega al consejo. Eso fue nada más. Quiero dejar aclarado que yo no quiero poner, que me pueden decir que puedo poner palos en la rueda, que se investigue y que se tenga en cuenta, que se tenga en cuenta la empresa Gourmet, que es de Rosario, que es de Rosario, que se fije en cómo vienen los alimentos. Porque si ustedes no saben, la empresa de Rosario viene una vez en la semana con los alimentos congelados.